Nina, foto? Ay, yo está contenta, la foto se está contenta. Habla, 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 habla. Nina, Nina. Chapa, papá, dile. Bechito, bechito. Bechito. Está tomando el agua. Está estupándose el agua. Está mandando becita a su papá. Mira, Sebastián, ya perdió el miedo. Quiere que lo suelte. ¡Va a hacer foto, madre! Quiere que lo suelte. No sé cómo, para pasar la foto. Bechito, su papá está mandando. No mando la foto. No mando la visita a mí. La foto. Acá, ¿no? En auto, puedo comer.